Hola crack, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal futbolero PlaySport. Antes de comenzar con el vídeo no te olvides suscribirte y activar la campanita. Crack, el delantero venezolano Salomón Rondón está viviendo una primera temporada del sueño en el fútbol mexicano. Tras su llegada al Pachuca, Rondón se ha convertido en una pieza fundamental en el ataque del equipo, siendo clave en la clasificación a la gran final de la CONCACAF Champions League 2024. Crack, Rondón no solo aportó su experiencia y calidad futbolística al equipo, sino que también demostró un gran compromiso y sacrificio en cada partido. El venezolano no solo buscó goles, sino que también se sacrificó en defensa para ayudar a su equipo a mantener la portería en cero. Bueno amigos, como vemos, a Salomón Rondón le está yendo bien en la Liga Mexicana y esperemos que obtenga su primer título en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Crack, ante ello, periodistas mexicanos elogian al jugador venezolano. Escuchemos. ¿Y Rondón? ¿Y Rondón? Rondón no tiene, o sea, no, 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 no. Y juega solo, ¿eh? Juega solo. Dentro de la cancha. La última jugada, el reflejo de ella. Despeja el tiro de esquina y cae tirando la pelota en medio campo. Defiende, distribuye, da palabras, liderazgo. Es el entrenador del equipo dentro de la cancha, ¿eh? Es el que ordena, el que manda. Rondón es el eje de ataque, es el campeón de goleo en la Liga MX, es el goleador en la Champions Cup y es el 10, el armador que no es el Chiquito Sánchez. Es el líder de un equipo. Arma, distribuye. ¿Empezó a suturear? ¿Se arriesgó a eso? No sé, pero yo sí ve a Rondón que pedía a jóvenes. Rondón le pedía, no. Rondón le pedía que la acompañaran más porque estaba muy solo. Necesito que me acompañen. Peleaba solo. Peleaba solo en la parte. Y lo que hizo, lo que tú dices, que para mí me parece extraordinario, Salomón Rondón no hace es un killer, es un jugador que te trabaja los 90 minutos tanto defensivamente como ofensivamente y te genera muchos espacios. Ahí lo veíamos al final, ¿verdad? Cubriendo la lateral porque el primo se había venido a atacar y él regresó. Ahora que tocan el tema Rondón, ¿cómo lo trajeron? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue el contacto? Es un tipo veterano, un tipo con un gran camino en Europa, un tipo que fue al fútbol argentino. ¿Cómo se dio lo de Rondón? Porque sí creo que es de las grandes contrataciones de la Liga MX en años. Yo se los dije en un programa al principio que hablábamos mucho de contrataciones de guardado, de chicharito y todo. Le dije, vean a Rondón, va a ser una gran contratación. Jesús lo vio. Jesús ha estado, Jesús ve 20 partidos a la semana y siempre ha estado enamorado de Rondón y siempre lo quiso traer. Lo que pasa es que antes imagínate la carta de Rondón lo que valía. Pues ahora se pudo, se pudo y es una gran negociación Jesús. Salomón puso muchísimo de su parte porque Salomón quiso venir cuando Jesús se platicó del proyecto y cuando se pudo todo. Y puso muchísimo y River también accedió y pudimos traerlo. ¿Es de ustedes? Sí, sí tiene tres años de contrato. Salomón, por acá Fabiana está y felicidades por este paso. Hay una jugada que nos quedamos nosotros con la boca abierta donde hay un tiro de esquina, cabeceas y casi ganan la pelota en la mitad de la cancha. Ese es el compromiso que tiene Salomón Rondón con esta institución que la verdad que se merece este tipo de jugadores y estas victorias tan importantes. Ahora, tú dijiste el otro día en radio que la final iba a ser Pachuca-Columbus. ¿Lo sigues pensando? Porque ya está Pachuca. Lo sigo, lo sigo pensando. Ya nosotros cumplimos, le toca nada a Columbus. Pero bueno, te respondo con lo que empezaste. Yo tengo que volver con trabajo, sacrificio y goles obviamente, la confianza depositada en mí. Vuelvo y repito y no me voy a cansar de decirlo, le agradezco todo el grupo Pachuca, Armando, Jesús, a la gente que hizo posible y me vine aquí. Contento, contento de estar acá, contento de aportar, contento de estar con estos jugadores, con este grupo, con este grupo técnico sin ganar a seguir. No hemos conseguido nada. Somos muy conscientes de lo que vamos a jugar, pero ahora nos toca pensar en el partido del play-in, que bueno, pongamos dentro de 48 horas, así que nada, tocará recuperar y hacerlo nosotros. Crack tras la victoria ante el América, Rondon expresó su satisfacción con el resultado y por el desempeño del equipo. Estoy contento, nos vamos con humildad, con el pecho inflado, por cómo se jugó, por cómo se compitió y por haber enfrentado a un gran rival como el América. El delantero también destacó la importancia del trabajo en equipo y la confianza depositada en él. Crack, en la previa de las semifinales, Rondon se había atrevido a pronosticar una final entre Pachuca y Columbus Group, dos equipos que llegaban como favoritos. Lo sigo pensando, ya nosotros cumplimos, le toca a Columbus, no es nada contra Monterrey, es una opinión muy personal, dijo el crack venezolano. Y además, sobre su desempeño en el partido, Rondon comentó que en ocasiones, como delantero, los goles no son lo más relevante en este tipo de encuentros. Lo fundamental es avanzar a la final y eso es precisamente lo que logramos. Bueno, crack, ante estas declaraciones de Salomón Rondon, nos demuestra su humildad. Y además, el vino tinto ya lleva 8 goles en la Liga Mexicana y 7 goles en la Copa de Campeones de CONCACAF. Esperemos que se corone campeón. Bueno amigos, coméntanos, ¿crees que Salomón Rondon se corone campeón con el Pachuca? Y estamos seguros que así lo hará. Bueno amigos, hasta aquí el video. No te olvides suscribirte a este tu canal PlaySport. Hasta la próxima.